La Yasmín era esto así, era una caja de regalo con su moño. Hay un peso 60, a ver si es verdad, no me tires. No, 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 ¿qué? ¿Cómo? Todo el canal 4 se ha puesto de acuerdo para defender a Yasmín Pinedo luego de que Magali Medina la tildara de regalona. La chinita fue a la casa de Farfán, se subió a su cama, le pidió que la carguen y dijo que ella es un ejemplo para las mujeres empoderadas. Oh, la mujer se derretía, parece que nunca hubiera visto un hombre en su vida. Otra empoderada más salió a respaldarla, Gisela Valcarcel respaldó a la chinita. Y le digo tía con todo el cariño que usted se merece, que equivocada que está, que equivocada. Ella me dice que yo fui en modo cazadora a la entrevista con Jefferson Farfán y que eso solo... Usted merece seguir sufriendo, le dijo Yasmín Pinedo a Magali Medina, algo que Gisela Valcarcel aplaudió a través de su Instagram. Uno nunca sabe lo que le pasa a las personas detrás de una publicación. Yasmín Pinedo en América Espectáculos, no sé lo que ha sucedido, pero eres inteligente y me ha encantado verte y escuchar tu verdad, escribió Gisela Valcarcel. Peor en la televisión para nuestro género es su programa. No, ni siquiera su programa, es usted. La farisela, como la llama Peluchín, porque mete a Dios en todo, se hizo la que no entendía nada, pero aplaudió a la chinita. Por ahí tóxica y huachafa, pero es algo que es verdad. O sea, según mi opinión... La cenito comentó que le encantó escuchar a la chinita y dijo que le parece una persona muy inteligente. Y está su comentario. Aprovechándolo, cazadora, muy pocas personas han tenido ese placer. Pero insisto, aprovechando ese comentario machista y retrógrado, de eso que usted está muy bien acostumbrada, yo no le voy a... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Bray! ¡Bray por YouTube!